Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Sean todo a La Esquina Gigante. Otra semana más para compartir con todos ustedes luego de la actividad de la cuarta semana de temporada regular y de lo que está pasando con nuestros New York Times. Recuerden que esta, su esquina gigante, llega presentada por tus concesionarios Ford locales. Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York Times y por Explora CCNY. Visite ccny.cooney.edu. Así que finaliza la cuarta semana y precisamente finaliza con nuestro partido del Monday Night Football donde los James en nuestra casa, segundo partido como dueño del MetLife, recibimos a los Seattle Seahawks, partido donde el resultado y la acción ha dejado muchos, pero muchos comentarios trending en todas las redes sociales. Se trata de los James, una institución de prestigio, de peso, no solamente en el fútbol norteamericano, como solemos llamar, sino que en el deporte mundial de un equipo de la ciudad de Nueva York que también tiene otro peso, pero eso lo vamos a analizar poco a poco y a ver, a ver cómo vamos entrando. Como se dice en la nota positiva, independientemente de que cada derrota nos sirve para analizar, para mejorar y para poner en práctica lo que hasta el momento no hemos podido hacer. Yo saludo por primera vez a mi hermano, a mi compañero, a mi amigo Francis Adames, que aquí está, al pie del cañón como debe de ser, hermano. Bienvenido. Como siempre, gracias Néstor. ¿Todo bien? Bien, bien. Un poquito, sabes, un poquito. Ajá, dígame. Disappointed por el resultado final del lunes por la noche, en casa, con los fanáticos apoyando a este equipo, metiéndose en el partido y al final fue un desastroso. Sí, el resultado. El resultado. Y el trayecto del juego, por decirlo así, Francis. Sí, eso fue una pérdida colectiva, aunque déjame decirte, la defensiva jugó excepcional, con excepción de dos o tres tacleadas malas, pero la defensiva jugó bien. Eso vamos a detallar, eso vamos a detallar, pero sí quiero decir en el punto, en tus puntos más bien de inicio, de que sí, al inicio del partido una vibra impresionante, una fanaticada que se dio cita, aunque no fue abrumadora o no fue de notable presencia, por decir así, la cantidad de fanáticos de los Seahawks, entonces dominábamos por un 85, casi 90% del estadio, como debe de ser, pero a casa llena, la fanaticada con, como se dice, a la expectativa y con la esperanza de que las cosas van a mejorar o iban a mejorar para el conjunto, pero no hay duda, no hay duda que fue una vibrante noche previo al partido, fuimos al terreno, sentíamos como esa vibra, como ese fuego, como ese calor, y claro, destacar, vaya si quieras o no, la noche latina, es decir, el calor se sentía, la música, la comida, el ambiente fuera del estadio, todo celebrando la herencia hispana por parte de los New York Times, y de hablar del DJ Camilo que puso un ambiente de música precisamente hispana durante toda la noche, que bailó, el que ni sabía bailar, lo vimos bailando, que un mambo de Bad Bunny, que un reggaeton, que en fin. Hasta lo que tenían dos pies izquierdos. No, definitivamente, el que tira el ladrillo para patearlo, como dicen, pero bien, pero de verdad que esa parte sí, esa parte se vibró, se sintió en lo que fue la noche de la herencia latina, por ese gran apoyo, muchas banderas de las nuestras estuvieron presentes en esta noche del pasado lunes, en el MetLife Stereo. Vamos al mambo, como precisamente decíamos, de lo que se vivió en cuanto a la música. Son muchos detalles o pequeños detalles que hacen, como uno ha escuchado siempre la frase, de que ese abuelita va rodando hacia abajo y va creciendo, y al final se convierte en una situación que ya causa daños y causa temor, y es lo que no ha ido pasando en este calendario de cuatro partidos, Francis. Es decir, salud, pobre desenvolvimiento, pobre desempeños, situaciones de actitud mental en el juego, que tiene mucho que ver esto, la forma en que tú reaccionas y tratas de levantar y no te escondas o no te metas debajo de la manta, debajo del techo, de que las cosas no están saliendo bien. No, no, al contrario. Y yo veo como algunas actitudes, pero todo eso podemos decir, y tú comenzaste, que es la defensa, pero vamos a detallar, ¿qué tú entiendes que nos estás faltando al día de hoy como punto principal? Yo diría actitud, porque salud, cada equipo tiene problemas de salud. No solamente eso, los Giants son la única excepción. Los Seahawks tienen más problemas de salud que nosotros. Y vimos ahí, estaban sin sus dos tacos, el izquierdo y el derecho, y vimos como un lineman cayó también. Tres jugadores titulares de la línea ofensiva cayeron, y aún así, la línea ofensiva le brindó una protección excelente a Geno Smith, y por eso el éxito de los Seahawks contra los Giants el lunes por la noche. Entonces, lo que yo sí vi constantemente, Pete Carroll estableciendo, poniendo dos tight ends al lado de Geno Smith constante, porque sabía que la línea ofensiva no iba a aguantar. Pero aún así, solamente dos capturas por Estelar Tibiro en el partido, comparando a 11 capturas para Daniel Jones, 24 golpes a Daniel Jones, 36 presiones, casi la mitad de todos los drawbacks de Daniel Jones. Entonces, ¿qué pasó aquí? Había una actitud positiva con los Seahawks en la línea ofensiva, no tanto así para los Giants. Mira, sí es cierto, porque te hablaba de los pequeños puntos que yo entiendo, y dentro de eso te enmarqué, te coloqué la actitud mental, la actitud al juego. Ah, estamos en la misma página. Entonces, claro, de varios puntos, pero no podemos decir que la salud no implica, porque en realidad, independientemente de que hay una situación con nuestra línea ofensiva, me puse a ver los videos, me puse a ver aparte y voy a nombrar de manera directa, claro, apenas está en su segundo año, Evan Neal, ¿verdad? Entonces, estamos viendo todavía una deficiencia en un jugador que salió con una buena, o no fue la mejor escogencia, o tenemos que esperar el desarrollo, pero se veía perdido totalmente. Incluso, hubo una jugada donde Darren Waller fue a hacer a bloquear para que precisamente Daniel Jones tenga el respiro. Evan Neal empuja a Darren Waller y deja a Bobby Wagner, que entra solo a ser una de las dos saqueadas que tuvo en la noche frente a Daniel Jones, que lamentablemente no tuvo el espacio. Entonces, esa situación de que Andrew Thomas no está en la línea, no está allí, entonces las piezas se han ido moviendo y hay jugadores que todavía no se adaptan y no dan al grado. Pero, Francis, no podemos pasar por alto. Que otra vez, y por eso digo que también tenemos que ir reuniendo cosas y no especificar una, no lo digo en tu caso, es decir, yo lo estoy hablando por todo lo que estuve viendo, los comentarios, de que el factor salud tiene que ir de la mano con todo lo que vayamos a poner. En la primera marcha ofensiva, en el cuarto y uno, perdemos dos jugadores clave de la línea ofensiva. El centro novato, John Michael Smith, y a Daniel Bellinger, que como Tayden, que tú hablabas de esa protección a Juno Smith, es el hombre que ha venido haciendo ese trabajo para Daniel Jones, de ese lado de la línea ofensiva. Entonces, ya prácticamente nos quedamos, fue, como se dice, a buscar a dónde para colocar esas piezas. Porque también, Barclay, Barclay hace falta, Barclay es un catalizador y esto también nos está costando a nosotros, sobre todo en lo que nos está faltando a la hora de definir un juego. ¿Qué es lo que nos está faltando? Anotar puntos, tres puntos en nuestra casa, Francis. Entonces, eso nos está faltando y creo que todo va enmarcado en tantas cosas que enumeré antes de tu comentario y que es muy cierto el tuyo con eso de la actitud, porque la actitud yo la veo cuando fallamos esos tackles defensivos, aunque la defensiva está bien. Pero ahí yo veo la actitud. Es decir, ¿cómo es que es posible que Noah Font le corra 51 yardas o cree que a Dory Jackson, donde fueron hasta, ¿cómo esto está? Por decirlo así. Oye, hermano, ese tipo está corriendo en el extremo de una de las canchas. Cómas a ese hombre y métalo allá a las gradas, a los fanáticos. ¿Entiendes? Y es cierto lo que tú dices, Francis. La defensiva es nuestro punto fuerte otra vez y por eso quizás podemos llevar un juego que se pueda pelear hasta cierto punto, pero llega el cansancio. ¿Dominamos el reloj esta vez? ¿Verdad que sí? Claro. ¿Dominamos Daniel Jones? Prácticamente dominó frente a Gino Smith el porcentaje de pase, teniendo también otra buena noche, su tercera más alta. 203 yardas para Daniel Jones y 203, y tú le quitas la 97, porque eso se resta. Y Gino Smith 110 y un touchdown. Pero no era necesario Gino Smith hacer una labor de Superman, porque tres jugadas fueron las que nos dañaron el partido. Yo pienso que la defensiva jugó bien de bien para ganar el juego. Tres jugadas. Tres jugadas y tú mencionaste una. La primera, el fombo de Daniel Jones en la línea 7. En la yarda 7 era para un touchdown. Entonces, ese fombo ahí que Daniel Jones duró demasiado tiempo con el balón en las manos. Acuérdate que él corrió por su vida. Cada drawback, él corría por su vida. Y fue uno de los líderes en acarreo, pero fue por accidente, no por diseño. Entonces, el fombo del Daniel Jones, yarda 7, primera y gol para los Seahawks. Siete puntos. Miss Tackle a Font. Tercera y 10. Sin fallar la tacleada. Lo mismo de San Francisco, all over again. Tercera y 10. Tercera y largo. Tú quieres estar en tercera y 10. Entonces, Drew Locke le lanza el baloncito de cinco yardas a Font. Y ese baloncito de cinco yardas se convierte en 51 yardas, que era un touchdown. Era 52, pero vimos la repetición que tenía el codo en el terreno. Y por tercera, el pick six. Daniel Jones, cuando lanza el pick six a Witherspoon, quería lanzárselo a Paris Campbell. Pero detrás de Paris Campbell, un poquito hacia adentro, estaba Waller completamente abierto. Y lo bueno, que Daniel Jones no tenía presión y era segunda y gol en la yarda 6. O sea, un globito de papayita a la zona de anotación y ya los Giants, el marcador se pone 14 a 10. En ese momento estaba 14 a 3. Un pick six ya lo hizo fuera del alcance. Esas tres jugadas fueron las que marcaron la diferencia en todo el partido. Esas tres jugadas, estamos hablando de un promedio de 17 puntos. 17 puntos, dos anotaciones. Porque fue el Fonbo, 7 puntos. El Mistako para Font fueron 7 puntos, van 14. Y el pick six, 7 puntos, son 21. Y los Giants anotó 24. Pero sí, yo entiendo esa parte. O sea, la defensiva estaba jugando para un no-heater. Exacto. Lo que digo, que el fallar los tacos, o que eso se corrige, pero no es un error como el que tú destacaste en los dos anteriores. En el pick six y en el Fonbo. Es decir, son errores de la ofensiva. Estamos en este punto. El otro es la defensiva y eso lo hemos estado hablando. Es decir, yo saco ese, yo en lo particular, saco ese y me voy a la intersección, a la segunda intersección, que ellos terminaron con un gol de campo en esa jugada, que fue en la yarda 42 de su territorio, y regresaron para tener ahí una patada de 38 yardas. Que lo puso 24 a 3. Pero ya yo pienso que en esa segunda intersección, faltando 4 o 5 minutos, ya el partido estaba fuera del alcance de los Giants. No, no, faltaban 10, porque hablábamos de que podíamos regresar en el juego. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo la transmisión y yo te dije, si es verdad, Francis, hay juego. Si hacemos una anotación rápida, iniciamos bien, porque nos encajonaron. Ah, no podemos pasar por alto. Nuestro equipo especial no aparece. No tenemos un equipo especial. Seis penalidades en el partido. No hay una ayuda mínima. Al contrario, como tú dices, Eric Gray, el novato, deja caer un balón, es sustituido para Dory Jackson. Dory Jackson tiene dos decisiones, dos indecisiones, si tomar el balón o dejarlo. Y en las dos ocasiones, él decide tomar y no regresar, teniendo un espacio que queda hasta para ganar 7, 8, 10 yardas y cuidado. Y el otro es que él deja que el balón caiga y no encajona. Y esas seis penalidades, definitivamente, que el equipo especial, a excepción de Graham Gano, que es el único, es el único. Tenemos que elevar el juego, Francis. Y el martillo escocés también. Sí, sí, los pateadores. Sí, jugó excelente, pero definitivamente, por eso yo dije al principio que la derrota fue colectiva, porque debe haber un complemento. La defensiva jugó, yo pienso que jugó para ganar el partido, lanzando un shout out. Pero cuando tú tienes el equipo especial, como tú lo mencionas, esas seis penalidades, y esos mis cues por parte de los jugadores, tanto como Gray como a Dory Jackson, y también los mis tackles, no hay un complemento. Y para un equipo que está diezmado como están los Giants, sin su mejor, el mejor taco izquierdo de toda la NFL, uno de los mejores running backs en toda la NFL, entonces tú tienes que jugar un partido perfecto, casi perfecto, y en complemento. Y eso no lo hemos estado viendo las primeras cuatro semanas. Entonces podríamos decir de que independientemente las ausencias, y fue algo que tú y yo tocábamos antes de comenzar nuestro podcast del día de hoy. Entonces, hoy en día, la profundidad no la tenemos en la banca. Es decir, traer este tipo de jugadores, o traer aquellos jugadores suplentes a los titulares, como ya tú mencionas, no han dado al grado. No podemos esconderlo. No han dado al grado. Yo sí que puedo decir, ok, el caso de Neal, un muchacho que todavía puede, y es cierto, yo esa parte la doy. Yo esa parte yo la comparto. Ahora, ya hay jugadores que tienen para, como diríamos, enseñar, que están para esta liga. Siempre hemos dicho que aquí no se menosprecia a ningún equipo, menos a ningún jugador si hace este nivel, porque algo le están viendo los que conocen y dirigen el juego, para entender de que usted, miembro roster de un grupo de 53, para un privilegio con tantos que hay ahí detrás, esperando un chance para ganárselo. Pero, en este caso, en el caso nuestro, esos pequeños detalles se van sumando, y yo decía al principio, Francis, que precisamente a Daniel Jones, que lo están castigando, no se le puede cargar todo el dado. No, no. Pero tú dijiste algo muy interesante. En la primera marcha ofensiva, con el cuarto y uno, cuarto y pulgadas, que en realidad ese esquema, esa manera de tratar el intento del cuarto down, no me gustó. Ahí sale lesionado John Michael Schmitt, y sale Bellinger también. Esas dos posiciones afectan cuatro posiciones. ¿Por qué? Porque al caer John Michael Schmitt, entonces Bredesen del guard izquierdo, va al centro. Y Glowinski entonces entra al guard izquierdo, que posteriormente se lesiona también. Sí. Cuando se lesiona Bellinger, entonces Waller deja de ser, en la primera marcha ofensiva, deja de ser el arma favorita de Daniel Jones, y se convierte entonces en defensor de Daniel Jones, para que no se lo trague en vivo. Ahora, entiende la parte cuando, al principio, te dije que el factor salud, viste cómo hiciste, armaste el muñeco, y cómo estamos prácticamente, desarrubado. Pero también, pero también mencioné a Seattle, que está en la misma situación con nosotros, sin tres linieros titulares. Ok. Y por eso tenían a dos tight ends, al lado de Gino Smith. Tenemos que tener dos, pues ponga dos running backs. Francis. Ponga un running back y un lineman, al lado de Daniel Jones. Exacto. Pero se intentó, pero perdimos a Daniel Bellinger, que es el mejor en ese aspecto, que tú estás señalando. ¿Entendiste? Perfectamente. Entonces ya perdimos a Daniel, entonces Darren Waller, no tiene ese físico, para hacer ese tipo de trabajo. Puede aguantar a un linier, un apoyador, quizás por un segundo, pero ya no es, tú lo hemos visto, y sí. Bellinger ha sido clave, para ayudar en esa línea ofensiva. Y lo perdemos en la primera marcha ofensiva. Clave con los touchdowns de Barkley, cuando jugó con Arizona. Total. Y del año pasado. Este muchacho, lo destacamos a cada rato, como, wow, qué tremenda jugada. Y yo recuerdo, en muchas ocasiones, tú decías, pero viste cómo entró Bellinger, para desviar a esa defensa que lo tenía, y ahí se pudo despegar Daniel Young, o pudo sacar el pase. Ese tipo es clave, señores. Sí. Y no es, es decir, son los mismos jugadores a la posición, pero a veces el físico y la contextura de uno, te puede desarrollar, y utilizar para lo que, y en este caso, Bellinger, esa es la arma, que nosotros tenemos para ayudar, en momentos como este, a esa línea ofensiva. Pero perder en la primera marcha ofensiva, prácticamente, no desarropó, que es lo que tú destaca, en el caso de los Seahawks, que perdieron tres hombres en la línea ofensiva, pero mantuvieron a sus hombres fuertes, al propio Charbonnet, su acarreador, a Fong, que anotó un touchdown, tipo con un físico, que te pueden hacer el trabajo con los defensive line. ¿Entiendes? Perfectamente, sí, y debe, el próximo que está en el banco, tiene que hacer el trabajo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, debe haber mejor protección para Daniel Jones, pero también los coaches, tienen que hacer mejor trabajo, haciendo esquema, para tratar de hacer algo donde no hay, que es la protección de Daniel Jones. Francis, tomando el escenario, y viendo esta parte, y tú que conoces muy bien, sobre todo el juego adentro, tú entiendes de que, a pesar de todo esto que hemos hablado, de la pobre protección en la línea ofensiva, de que Daniel Jones tiene que correr por su vida, en cada jugada, ¿te convencen o se ven, para mí, te hago esta pregunta, como de que, ¿es la ejecución, o no son las mejores llamadas ofensivas, que estamos realizando? Yo pienso que una combinación de las dos, esos pases laterales, no me gustan, a mí tampoco, tú y yo lo criticamos en el aire, no me gustan, pases cortos, tienes que, tienes que tratar de, tener más confianza en tus jugadores, lánzale el balón, cerca de, cerca de, en la línea del, fuera del emparrillado, y haz que dar un waller de 6-6 de estatura, y vuelvo al pick six, 6-6 de estatura, primera y gol, es para tú lanzarle un globito, estaba solo, y dejarle que venga, Shaquille O'Neal a hacer el rebote, o Dennis Rodman, Dennis Rodman, bueno en rebote, no en tamaño, pero Shaquille O'Neal, en el tamaño, nadie se le acercaba, y eso es lo que Darren Waller representa, en la zona roja, con esa estatura, no hay jugador en la defensiva, que lo pueda custodiar, y me sorprende, que no haya un esquema, que involucre, a Waller, en la zona roja, y yo digo que, en el caso de Daniel Jones, como ya bien, no es salvando, el pellejo de Daniel Jones, pero si, tenemos que esperar, que como el año pasado, él pueda contar con, sus principales jugadores, sobre todo que lo protegen, cada mariscal, sabe de la importancia, de tener una línea ofensiva, que le des espacio, que le brinde, pero, tres cositas, que yo puedo decir, que Daniel Jones, tiene que corregir, y está fallando, tú hablaste de esa, de la lectura, la lectura, con los hombres abiertos, es decir, yo sé que el espacio es corto, ahora, ya tú estás, un quinto año de la temporada, con la opción, de que tú tienes la experiencia, esa es una de ellas, de que pueda precisamente, hubo un par de jugadas, ya mencionamos la de Darren Waller, porque esa se iba a convertir, en touchdown, pero hubo otra jugada, donde él sale, con el balón a la derecha, Wander Robinson, que hace el corte, y queda abierto, por el lado izquierdo, sin ningún defensa, pero no pudo, hacer la lectura, no tuvo la lectura, donde se fue, hacia el lado, donde toda la defensiva de Seattle, seguía cubriendo, a cada una de las opciones, pero tú dices, yo tengo, tres, cuatro hombres abiertos, donde está el cuarto, oh, míralo allá, o ya lo tengo, esa es una, la segunda, demasiado tiempo, con el balón a las manos, tiene, un segundo, tiene que deshacerse, demasiado tiempo, estrellalo, tiráselo en los pies, uno, compañero tuyo, aunque no tengo opción, por eso hablamos de capturas, exacto, demasiado tiempo, y la tercera, que tiene que ver, con esta que acabo de decir, tomar más confianza, en tu disparo, tomar más confianza, soltar el balón adelante, cuántas veces, esos pases laterales, perdíamos, una, dos, tres, cuatro yardas, Francis, cierto, y a mí me gusta, la ruta cruzada, que un pasecito, siete, tres, cuatro yardas, por delante de los linebackers, te puede ganar, diez, porque tú, por lo menos cinco, y tú haces dos jugadas de cinco, y mueve la cadena, con primero y diez, recuerden que estamos, gracias a tus concesionarios, Ford locales, porque Ford está orgulloso, de ser el SUV oficial, de los New York Times, también llegando, y explorando, a través de, CCNY, visite ahora mismo, CCNY, punto, CUNY, punto, E-D-U, quinta semana, nos vamos a Miami, nos vamos a los Dolphins, equipo que viene de perder, su primer partido, pero no fue frente, a cualquier rival, porque los Buffalo Bills, al igual que los Dolphins, de la misma división, conferencia americana, están señalados, entre los favoritos, de esta conferencia, junto a Kansas, por mencionar, esos equipos fuertes, que tiene este lado, y que nos tocará, entre comillas, decir, en los Juegos Interliga, conferencia americana, conferencia nacional, y de semana consecutiva, precisamente, estos dos rivales, que podemos traer, que podemos llevar, yo digo, que independientemente, que vayamos a tomar, y analizar este partido, el cual no, yo no voy a entrar, en el detalle, conociendo de que, es otro equipo, con armas ofensivas, tan letales, que tuvieron un partido, 70 puntos, Tua, Tiger Hill, y el novato, el novato acarreador, que está marcando, como se dice, montando un espectáculo, ahora mismo, Acne, ¿cómo es? Ashne, Ashne, con dos touchdowns, y Monster, también con tres touchdowns, cinco touchdowns, contra Broncos, y el novato, el novato viene de cinco, en los últimos dos partidos, porque tuvo tres, en esa paliza, frente a Denver, y tuvo también, otra presentación, frente a Buffalo, muy buena, este pasado domingo, entonces, yo voy a poner, mi punto, para este partido, para los Giants, la parte clave, recuperar piezas, ya, recuperar piezas, porque, no voy a decir, cómo lo vamos, si, podemos decir, es, un rival difícil, y tiene la ventaja, para ganarlo el juego, ahora, necesitamos hacer, un juego más competitivo, sí, sí o no, entonces, para mí, recuperar piezas, y con esto digo, la salud, traer de vuelta, a estos jugadores, tenerlo, creo que podría, esto es una semana clave, quizás se tomó los, la gerencia, la dirigencia, para ver si Andrew Thomas, ya al 100%, y ver qué va a pasar con Barney, y Justin Pugh, lo firmaron ayer, verdad, hablemos de eso, Justin Pugh, que fue, cuando tú y yo empezamos a hacer, primera selección, y cuando jugó con los Giants, protegiendo a Eli Manning, era uno de los mejores guard, en toda la NFL, se fue para Arizona, ahora estaba, eh, available, disponible, libre, entonces, es firmado para, practice squad, vamos a ver, si hay tiempo, si tiene la salud necesaria, para venir y reforzar, esta línea ofensiva, que se necesita, ayuda, y como tú dices, si Andrew Thomas, regresa para el partido de Miami, pero yo quiero que Andrew Thomas, y también Barclay, estos jugadores, regresen al 100%, al 100%, estamos de acuerdo, si estamos 80, 90, quedate una semana más, estamos de acuerdo, y rehabilita, esa lesión, para que vengas a un 100%, y no venga, a un 90, y venga a lesionar, esta, mira, mira el caso en Seattle, eh, que regresó, el lineman, si, eh, Jamal, Jamal Adams, Jamal Adams, Jamal Adams fue un problema, una contusión, fue un rodillazo que le dio, eh, Daniel Jones en la cabeza, que quedó aturdido, y lo vi claramente en la repetición, cuando él vino, y se tambaleó un poquito, pero tú sabes que Francis, yo voy a ver eso de nuevo, porque yo te dije en la transmisión, que Adams, se iba cayendo, antes de llegar al impacto, es decir, Adams ya venía cayéndose, pero fue, dio la impresión, oficial, fue una contusión, no, ya hay un golpe, pero si ven la repetición, yo lo invito para que la vean, Adams, cuando va al tackle, frente a Daniel Jones, ya él va cayéndose, como cuando tú pisas en falso, y ya él perdía el balance, por eso él llega, desproporcionado, frente a Daniel Jones, él no lo tackleó, no, él cayó frente a Daniel Jones, y la rodilla lo golpea, y se ve claramente, como el casco se le va así a un lado, exacto, y entonces, cuando se levanta, aturdido completamente, entonces, que vamos, que entendemos allí, en Dolphin, domingo, porque la defensiva, yo pienso, que va a elevar el juego, debe haber un jugador, un líder en esta defensiva, ya sea Dexter Lawrence, ya sea Leo Williams, el mismo Ullari, vimos a Ullari, primera vez en el partido, Dexter Lawrence, haciendo de la suya, contra Seattle, colapsando el bolsillo, pero, uno de estos líderes, tiene que hablar, y tiene que motivar, al grupo, para que se le vea un poquito, y decir, nosotros, tenemos que ayudar, a esta ofensiva, que está diezmada, y la ofensiva, definitivamente, Kafka y Dable, tienen que hacer, un mejor esquema, de acuerdo, a la línea ofensiva, que sea, uno, dos segundos, deshacerse del balón, porque 11 capturas, de Daniel Jones, yo diría, 8 de ellas, fue que tuvo el balón, demasiado tiempo en las manos, que eso es uno, de los puntos, que queremos, ver que él pueda, pues corregir, sobre este particular, si, va a ser, es un calendario, ya lo decíamos, en nuestra primera entrega, es un calendario, cuesta arriba, pero, con un equipo, como el que hoy, no estoy señalando, calidad, sino, por la situación, de salud, que nos ha tocado, Francis decía, que todos los equipos, sufren, esta situación, y es incontrolable, nadie puede, controlar el factor, de las lecciones, ahora bien, no es lo mismo, que un tercer acarreador, se te leccione, en una jugada, descansando tu titular, que tu principal hombre, y como bien dijo Francis, uno de los mejores, acarreadores, de la liga, en la actualidad, el caso de Saquan Barkley, se ha visto, los James, desde que él llegó, a su ausencia, que el equipo, no es el mismo, pero si sumamos, a un Andrew Thomas, que Francis lo califica, como el mejor, tackle izquierdo, que definitivamente, si entra en esa discusión, pues entonces, hay una razón de ser, el por cual, de las 10 veces, que vimos a Daniel Jones, saqueado, saqueado en ese partido, 6 de ellas, vinieron por esa parte, entonces, esas situaciones, tenemos que entenderla, que van en nuestra contra, y eso definitivamente, por eso yo señalo, que este es el punto clave, de que podamos recuperar piezas, para ser más competitivo, en lo adelante, con calendario, Dolphin, el domingo, y luego, la próxima semana, Buffalo. Así, dos partidos fuertes, antes de regresar a casa, con Washington, pero los Dolphins, y Tyreek Hill, y Waddle, esta combinación, de wide receiver, ideal para Tua, de la combinación, el dúo, yo diría, más letal, en toda la liga, así que, Banks está jugando muy bien, el esquinero novato, pero los Giants, tienen el plato, completamente lleno, el domingo por la tarde. Así que, vamos a ver, lo que nos trae, la quinta semana, de esta temporada regular, estaremos visitando, a los Miami Dolphins, para partido de domingo, a ustedes, les hacemos la invitación, ustedes pueden escuchar, los Giants en español, a través de Wado 1280 AM, para que nos escuchen, y podamos compartir, lo que es el partido en vivo, tanto en mi persona, llevando el play by play, y nuestro compañero, Francis Adames, haciendo los comentarios, del lugar, en cada jugada, de nuestros New York Giants, así que, llegamos al final, del día de hoy, en la esquina gigante, positivo todo el tiempo, optimista todo el tiempo, yo pienso, que la defensiva, va a tratar, a ser lo mejor, de ponerse el equipo, en sus hombros, así será, buenos, a ustedes la invitación, para que nos acompañen, será la próxima semana, porque queda mucho más, queda muchas cosas, y recuerden, todo dura, hasta un día, y para siempre, vendrán las cosas buenas, de nuestros New York Giants, hasta aquí, la esquina gigante, los esperamos, la próxima semana.